Hoy vamos a ver 5 plugins gratis interesantes para tu servidor, desde poder crear menús completamente personalizados hasta poder asediar castillos con catapultas o cañones. Empecemos con el top. Command Panels te permite crear menús completamente personalizados. Y lo que más me ha gustado de este plugin es que puedes crear estos menús súper fácil desde su página web. Como podéis ver, este es el editor. Aquí hay varias opciones generales del menú. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Luego aquí podéis poner los elementos que tendrá el menú, cómo estará distribuido. Por ejemplo, con suprimir se puede borrar y luego aquí puedes buscar el material que quieras. Por ejemplo, seleccionando esta casilla podemos poner el void, como para salir. Podemos poner una flecha aquí en medio. Y por ejemplo, si queremos indicar que se puede unir a la modalidad de Bedwars, podemos poner aquí Bedwars. Aquí podéis escribir el comando que se va a ejecutar cuando se dé clic y tal. Hay muchas más opciones, por lo que no voy a estar haciendo una review completa de este plugin. Es bastante completo, lo podéis ver. Y simplemente para aplicar este menú al servidor tenéis que venir aquí a Save Panel, copiar este código de aquí, luego iros a Plugins Panels y crear un nuevo archivo y simplemente pegar lo que acabáis de copiar, crear archivo, ponerle el nombre que queráis, importante con el .yml y ya estará. Luego simplemente tendréis que recargar el plugin con CPR y ya veréis que con el comando barra cpanel y el nombre que le hagáis puesto, se abrirá aquí el menú que acabamos de crear. Force Blocks es un plugin que agrega bloques que empujan o atraen, así se puede proteger una zona. Como veis a mí no me afecta porque es mi bloque, pero dentro de un radio de 10 bloques, este lo que haría sería atraer a un mob o a un jugador aquí y por ejemplo podría poner una trampa o lo que fuera. O también podría ser un bloque de fuerza de expulsión. Para conseguir un bloque de estos simplemente tenéis que tener en el inventario Crying Obsidian o Obsidian, y luego con un comando escribir barra apply force y luego el radio. Es recomendable no superar un radio de 10 ya que el desarrollador dice que puede crashear el servidor, así que ponemos aquí uno de 10 y como veis ya tengo aquí un bloque de fuerza que lo puedo colocar en el sitio que quiera. Ultimate Server Protector es un plugin que agrega una capa extra de seguridad al servidor para proteger mejor las cuentas de los administradores. Como podéis ver ahora he reiniciado el servidor y he vuelto a entrar y aparece aquí varias cosas que otros plugins de logueo no ponen, aparte de solamente nos pide loguearnos de esta manera a los que somos OP, a los que no son OP no les pide eso. Y además lo bueno de este plugin es que banea automáticamente a la gente que lo intenta varias veces, de entrar al servidor e iniciar sesión con una cuenta de administrador. Y evidentemente si falla la contraseña y no lo pone correctamente. Custom Unbills es un plugin que te permite personalizar cómo funcionan los yunques. Como por ejemplo puedes personalizar los mensajes, activar o ajustar todas las características que disponen los yunques, la posibilidad de agregar colores hexadecimales a los nombres de los ítems que estemos encantando, aparte de que también se puede cambiar el coste de experiencia para encantar un ítem o encantamiento, o también permitir algunos encantamientos y algunos otros no. Friendly Hostiles es un plugin que hace que los mobs que normalmente son hostiles no lo sean a menos de que tú los ataques primero. Como podéis ver ahora mismo estoy en survival y voy a proceder a poner un zombie y como veis no me ataca. Nada, es simplemente esto, el plugin, así que pasemos al siguiente. Translatex es un plugin que te permite traducir de forma automática y en tiempo real los mensajes que se están enviando en el chat de tu servidor. Pero es que además es más interesante de lo que suena, porque como podéis ver aquí, en el vídeo que se pone en la página de descarga, cuando alguien entra al servidor y es nuevo, puede escoger qué idioma habla y a partir de allí se usará inteligencia artificial para ir traduciendo en tiempo real los mensajes que envían otros jugadores y también sus propios mensajes. Ultimate Antibot es un Antibot que también tiene firewall y anti-VPN. Como podéis ver, protege de Fast Join, Slow Join, Ping Attack, Combined y Bad Packet. Este último es exclusivamente para Bungie Court, Waterfall o Velocity, que los tres son proxies. Así que bueno, los que tengáis una network, esto será interesante. También os puedo asegurar que, bueno, hace lo que hacen muchos Antibots, de que te examina cuando entras por primera vez al servidor, te expulsa y simplemente tienes que volver a entrar, ¿vale? Y ahora viene el plugin más divertido del top, al menos para mí, ya que pasamos a hablar de Siege Engines. Este plugin agrega máquinas de guerra, como podéis ver, un poco más antiguas que las actuales. Pero es que lo bueno de esto es que son crafteables y además tienen como una funcionalidad para recargar y todo esto que me ha encantado. Por ejemplo, los cañones se tienen que llenar primero con algo obvio, con pólvora, como veis se ha llenado, y luego poner un proyectil, como por ejemplo Cobblestone. Lo voy a poner aquí y luego con un reloj lo podréis controlar. Como veis, ahora ya lo estoy controlando. ¿Y cómo se apunta? Pues básicamente con el humo este, lo veis, podéis ver hacia dónde está apuntando y con clic derecho se dispara. Y sí, si os lo estáis preguntando, los proyectiles destruyen el mundo, ¿vale? Por eso he apuntado hacia allí, para no destruir este mapa tan bonito. Y bueno, como veis también hay catapultas. Y para que veáis rápidamente las recetas de crafteo, como veis, son totalmente crafteables. Y también, si os lo estabais preguntando, sí, requiere de un paquete de texturas que viene al momento de descargar el plugin, ¿vale? Ahora Skills es un plugin que agrega habilidades a tu servidor. Y a medida que vayas progresando con cada habilidad, irás desbloqueando nuevas posibilidades a hacer con cada una de ellas, por ejemplo. Siendo arquero, también habilidades de lucha, de defensa, de pesca, de mina, de trabajar en el campo, etc. Si entramos en la habilidad de escapación, podréis ver que aquí hay todo un recorrido de diferentes niveles y también se indica lo que nos va dando cada nivel que vayamos subiendo. Por ejemplo, el primer nivel nos hace mejorar en 10 puntos la suerte al excavar, que nos permitirá encontrar drops extra. Scuba Glass es un plugin que agrega un casco que nos permitirá estar en el agua todo el tiempo que queramos. Simplemente necesitamos tener un bloque de cristal, ponerlo en la mano y escribir barra escuba. Y así se nos pondrá directamente en la cabeza con los respectivos efectos. Y si vamos dentro del agua, como veis, yo ahora mismo estoy en survival, ¿vale? Os lo puedo verificar. Y como veis, no me estoy ahogando, ¿vale? Sí que voy un poco más lento, como podéis ver, porque se me pone este efecto. Pero como veis, puedo estar debajo del agua tranquilamente, sin ahogarme. TropEx es un plugin que agrega airdrops a tu servidor de Minecraft. Lo que más me ha gustado de este plugin es que puedes personalizar los ítems que tiene cada uno de los airdrops dentro del mismo Minecraft. Simplemente primero creando el airdrop y luego editándolo. Como veis, ya he puesto aquí algo por poner, ¿vale? También se puede personalizar ciertas características, como por ejemplo el autodestroyer, random spawn, etc. Modificar las probabilidades de que se encuentre alguno de estos ítems dentro del airdrop. Etc. Y esto, evidentemente, los airdrops van a caer de forma aleatoria cada cierto tiempo. Raid Magnets es un plugin que te permite agregar imanes a tu servidor. Así podrás atraer objetos que estén en el suelo completamente de forma automática. Para dar un imán a alguien, simplemente escribe RMAGIF el nombre del jugador y luego puedes escoger cuatro tipos de imanes. El que más me ha gustado a mí ha sido uno que está incrustado en un casco y lo que hace es darte el casco, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tirar cualquier cosa al suelo, por ejemplo esto de aquí, y luego le vamos a dar clic derecho para activarlo. Y como veis, se va atrayendo, evidentemente. El casco os lo podéis poner, ¿vale? Y continuará atrayendo las cosas. Y como veis también tenéis que estar dentro de un radio para atraer las cosas. No podéis alejaros y continuar atrayendo todo. Como veis ahora mismo no se está acercando, pero si me acerco yo sí que se empezará a acercar. El siguiente plugin se llama BreweryX y es un plugin que te permite crear bebidas completamente diferentes a las que hay por defecto en Minecraft. Como por ejemplo cerveza, café, ginebra, vino, tequila, whisky, etc. Cada uno tiene su proceso de elaboración. No voy a enseñar ahora mismo cómo hacerlo porque la verdad es un proceso bastante complejo. Tenéis aparte varios vídeos tutoriales en la página de descarga de cómo hacer algunas de las bebidas. Así que bueno, recomiendo pasaros por esa página. AngelChest es un plugin que agrega una tumba al momento de morir. Bueno, de hecho la tumba es un cofre que contiene todos los objetos que tienes. Por ejemplo, si tengo 64 manzanas doradas encantadas y ahora me hago un barraquil, como veis ha aparecido aquí un cofre y además se me manda un mensaje de dónde he muerto y puedo simplemente con un clic tepearme o ya desbloquear el cofre porque sí. Como veréis, si yo ahora me tepeo, estará bloqueado durante 10 minutos, al menos esto viene por defecto y sólo podré acceder yo a los objetos de aquí dentro. En cambio, cuando se acabe ya el contador, se destruirá el cofre y estarán las cosas por el suelo y cualquiera lo podrá coger, ¿vale? Simplemente dándole clic derecho, se destruye el cofre y ya se me pone en el inventario. Y si quieres conocer 15 plugins más para tu servidor, tienes ahora mismo en pantalla otro Top 15. ¡Nos vemos allí!